A principio llegas y te decían, Hey, Cantu, where are you from? ¿De dónde eres? Respondía fácil, ¿no? México, soy de México. Yo quiero jugar en la NFL, le tiras a eso. Nadie se había ido de Borregos o de México a la NFL. Me crié en Monterrey, Nuevo León. Y la verdad que siempre, en la cultura del fútbol americano, siempre he estado en México. Sabemos que existe muy fuerte en el norte del país. Era importante, yo creo que en aquel entonces, para mi papá. Y vaya que nos dieron la oportunidad de practicar todos, ¿no? Pues imagínate, yo venía de jugar mi cuarto año de Borregos salvajes en Monterrey. Directamente me traspasé el próximo semestre a jugar con los Berlin Thunder, donde me fue muy bien. Y luego me seleccionan los Cardinals con esta oportunidad de estar en el practice squad. Al momento de estar compartiendo un locker enseguida de enfrente de Josh McCown a unos cinco o seis lockers de M. Smith, pues ni te la crees. A veces como que, ok, ya llegué, eres compañero de equipo. Yo quería empaparme lo más que se podía con todas estas relaciones dentro de la NFL y lo logré con el rostro de Cardinals. Este hombre, el primer nacional actual a venir de México y no ser un kicker. Cuando escuchas que este es un día histórico para la NFL, es realmente, realmente es. Hace más de 85 años de jugar juegos de temporada regular. Nunca hemos jugado un juego de fútbol fuera de los Estados Unidos. Hoy anunciamos formally que los 49ers San Francisco and the Arizona Cardinals will be playing on October 2nd here in Mexico. Welcome back to Estadio Azteca. An amazing scene, close to 100,000 fans for the first ever National Football League regular season game abroad. Yo creo que cada niño en México sueña en un momento pisar el Estadio Azteca. We saw a lot of Rolando Cantu jerseys being sold and a lot of people buying. Cuando se me dio la oportunidad de regresar como jugador de Fluminicano profesional para mi equipo de los Cardinals, soy mi agente, era la primera vez que yo pisaba el Estadio Azteca. Cuando empieza el partido tuvimos ahí un par de errores, provocar un balón suelto, los Niners se prepararon defensivamente, anotó su defensiva. Y luego empieza, empezamos a correr la bola primero. Efectivamente, entre los tackles con Marshall Schiff y empezamos a dominar el tiempo y literal, le dimos la vuelta el partido. Con mi equipo estuve inactivo, pero viví toda la emoción que vivió Kurt Warner, Josh McCown, Larry Fitzgerald, Anquan Bolden. Me acuerdo todavía los ruidos, la emoción. Era algo increíble. Esta velocidad de Andy va a dar frutos muy pronto. Creo que al final del día, el hecho de tener personajes que sean mexicanos y que estén en la NFL nos va a inyectar mucha vida y nos va a dar ese aliento de decir, ¿sabes qué? Si ellos pueden, yo también puedo. Y somos los mismos. Entonces, definitivamente, yo creo que esto va a seguir creciendo. La NFL está metida en cientos de miles de hogares en México, en Sudamérica y en el mundo. Entonces, yo soy el primer jugador mexicano que viene de la Liga Colegial de México en pisar un campo, en un partido debutar en temporada regular. Detrás de mí hubo muchos sueños y enfrente de mí muchos más. Yo veo que la NFL está invirtiendo muy bien y está haciendo las cosas bien para llegar a nuestra cultura. Que al final del día, nuestra cultura es la cultura de la NFL.